Síganos, a todos ustedes que están con Dolmenación del Tío de los Muertos, Campana Jensen, una bonita rueda para el mundo, los que se nos adelantaron. Cuando el pateón ya me lleve, no quiero llanto de nadie. Audito lo que me está encantando, la canción que más me agrae, el luto lleve en los letros, teñido con buena sangre. Y yo lo estuve rodando. Por eso quiero me ir con una banda tocando, que antes no lloren muchachos, que yo la de estar gozando. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentro destrozada. Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. ¡Adiós sinceros amigos, bendiciones a mis padres! ¡Adiós sinceros amigos, bendiciones a mis padres! Y ya los见 los... A los tan lindos que eres, adiós hermosos lugares. Adiós si brindes señores, ya terminaron mis males. En el corredor de los años, mi tumba está abandonada De aquella cruz de madera, ya la encontré destrozada Remarqué las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, aquel que muere ya no es nada